La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Acelerar la historia, no en el aspecto político tan importante, no en el aspecto económico, digamos aún más importante. El aspecto científico, hablamos hermanos y hermanas de una aceleración espiritual. La aceleración espiritual de un grupo de hombres y mujeres conectados con su esencia. He aquí hermanos y hermanas el contenido de la nueva revolución espiritual. Hombres y mujeres conectados con su esencia. Así como estamos conectados con nuestra existencia, sabemos que existimos. Somos conscientes de nuestra naturaleza humana. Somos conscientes de nuestro género masculino, femenino. Y somos conscientes de nuestra identidad psicológica. Yo soy Fray José. Conexión con nuestra existencia, una existencia histórica. Vivida en las coordenadas del espacio y del tiempo. Estoy sumergido en el tiempo, en el movimiento. Y es un espacio, un espacio que me permite la movilidad. Pero hace falta, hermanos y hermanas, la conexión con la esencia. La esencia en filosofía es la verdad de un ser. Y nosotros la definimos como el para qué. El para qué ese ser existe. El para qué. ¿Para qué Dios nos creó? Para hacernos sus hijos. Luego, esta es nuestra esencia. O sea, la verdad más profunda del ser humano, según la antropología bíblica, es que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos creó para hacernos sus hijos. Que aquí, hermanos y hermanas, repito, el contenido de este nuevo eón que se está gestando en el corazón de la humanidad. Hombres y mujeres conectados con su esencia a un nivel superior a la conexión con su existencia. Estos hombres y mujeres van a revolucionar realmente la historia. Los hombres y mujeres tendrán una conciencia iluminada, conciencia de su esencia. Una inteligencia sumamente profunda, hábil, una inteligencia despierta y una memoria absoluta. Permítanme decir, hermanos y hermanas, que estos hombres y mujeres, tanto a nivel de la ciencia como a nivel espiritual, han existido. Por ejemplo, a nivel científico, a mí me encanta, como un hombre iluminado, un hombre global, fue Leonard Euler. Leonard Euler, ese hombre sabía toda la ciencia de su tiempo. Uno de los grandes matemáticos y tenía una memoria absoluta. Leonard Euler era capaz de recitar de memoria todo lo que había leído en el discurso de su vida. Este hombre uno fue un hombre global, un hombre global. Conocía, repito, toda la ciencia de su tiempo. Pero este hombre, conectado con su esencia, con su esencia, será un hombre profundamente religioso, esencialmente religioso. Porque nuestra esencia es religiosa. Nuestra esencia es un regalo de Dios. Este hombre y esta mujer serán como Jesús en la tierra. Con el poder de hacer milagros, resucitar muertos, caminar sobre las aguas. Y con una inteligencia suprema, realmente. Jesús tenía una memoria absoluta, conocimiento supremo. De monoprisa, aceleremos la historia, esforcémonos y trabajemos, hermanos y hermanas, para que estos hombres y mujeres ya aparezcan en la historia. Un grupo de hombres y mujeres, yo siempre digo que en este segundo soplo del espíritu, habrá más mujeres que hombres, más mujeres que hombres, que brote ya este segundo soplo. Hombres y mujeres conectados con su esencia. No uno, no dos, sino 35, 40. Ustedes se imaginan, hermanos y hermanas, un millón de hombres y mujeres conectados con su esencia. Con una conciencia, con una conciencia iluminada, con una inteligencia despierta y con una memoria absoluta. Y hombres y mujeres esencialmente religiosos, religiosas, conectados con su esencia. Con una relación consciente, vinculante con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Oremos para que así sea y trabajemos para que estos hombres y mujeres aparezcan en el devenir de la historia. El verso 17 del capítulo 17 de Juan, bellísimo, santificalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¡Qué belleza, hermanos y hermanas! El Verbo de Dios está en oración. Está orando por sus doce apóstoles. Está orando por las doce columnas del nuevo pueblo de Dios que Él ha fundado. Compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos un reino de sacerdote para nuestro Dios. Jesús está orando por las doce columnas que serán el fundamento del nuevo pueblo de Dios. Entonces, esas doce columnas son los apóstoles que se realizan, que siguen viviendo hoy en los obispos. En los obispos. Los obispos son la continuidad histórica de los doce apóstoles. Y dentro de los obispos, la continuidad histórica de esos doce apóstoles es Pedro. Por eso, hermanos y hermanas, invito a mis hermanos evangélicos a estudiar a profundidad la historia del cristianismo. A estudiar a profundidad la eclesiología. A estudiar a profundidad el nuevo pueblo de Dios. Esta lesión es importante, hermanos y hermanas. O sea, Jesús está orando. Él luego nos incluye a todos. Pero está orando fundamentalmente por las doce columnas del nuevo pueblo de Dios. Los doce apóstoles. Los doce apóstoles. Que tienen continuidad histórica y tendrán continuidad hasta la consumación de la historia en los obispos. En la iglesia católica y en la iglesia ortodoxa. Por eso hay que trabajar fuerte, duro. Por la unidad de los católicos y los ortodoxos. Formar la unidad del único pueblo de Dios. Y luego los evangélicos. Y luego toda la conciencia creyente. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Y quién es la palabra? Es el verbo. Eso está diciendo santifícalos en mí. Santifícalos en mí. Él mismo se autoproclamó como la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Santifícalos. La santidad, hermanos y hermanas. La razón de ser de la existencia histórica de un hijo de Dios. De una hija de Dios. La santidad. La razón de ser de la existencia histórica de un hijo de Dios. Sean santos como es santo su Padre Celestial. Hagamos silencio, hermanos y hermanas. Y pidámosle al Padre que nos santifique en su hijo. Amén. 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 Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como él en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, protectora del pueblo dominicano, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Por los méritos de tu agonía en la cruz, ten piedad y misericordia de mí y envía a tu Espíritu Santo para que me conecte con mi esencia. Amén. Bendice Jesús a todos los matrimonios del universo humano, que vivan en paz, en armonía, en santidad. Bendice Jesús a todos los hombres y mujeres de ciencia del universo humano, que a través de la ciencia descubran el arquitecto del universo. Bendice Jesús. Bendice Jesús a todos los jefes de Estado, que gobiernen en santidad y justicia. Y arranquen de la humanidad el flagelo de la pobreza, del aborto, de las injusticias sociales y del atropello a la madre tierra. Que arranquen del universo el flagelo de la guerra. Bendice la conciencia de los jefes de Estado. Bendice Jesús a todos los hombres y dueren al Waar Are Ases de Estado. Bendice Jesús a todos los hombres. Bendice Jesús a todos los hombres y ¡Ah!